hola amigos bienvenidos con alexandria monje tú riddleton y como ya les había comentado les iba a mostrar cómo va el avance en la remodelación de esta propia aquí en el área de calusa que está en candle es un town home ustedes pueden ir al vídeo número 1 cuando recién iniciamos cómo estaba la propiedad vídeo número 2 y hoy nos encontramos aquí para el vídeo número 3 todavía falta por terminar así que poco a poco ustedes se van a ir dando una idea de la joya que prácticamente el que compre va a obtener entonces estamos ahorita aquí en el segundo piso y quiero mostrarles por ejemplo el baño ya instalaron el piso ok ahí está el piso instalado y si vamos para acá ya a las habitaciones ustedes pueden observar que se está preparando el piso del segundo nivel para ponerle lo que es el laminado y este prácticamente va a ser el color un color como café grisazo espectacular que con el blanco va a crear pues un ambiente bastante moderno no esta es la habitación principal ustedes como les comento ya se pintó se le está poniendo los detalles ahí están las puertas para instalar está el piso laminado en este lado de acá está el baño también todavía falta pero ustedes pueden observar que también ya se instaló el piso también en el baño está la losa en la ducha un color gris super moderno ok y todavía faltan detallitos acá está el closet que también ya se está preparando para ponerle su piso laminado está también pintado ya va avanzando rápidamente ok va avanzando rápidamente y vamos ahora para que ustedes puedan observar lo que sigue sí porque la otra habitación es la otra habitación que está allá pero igual sigue en preparación para poder instalar el piso laminado ok seguimos acá vamos a ir bajando pero antes de bajar les muestro la otra habitación también que también está en este momento en preparación ok con ya está falta todavía un poco de pintura pero ya también están preparando para poder instalar lo que es el piso laminado ok seguimos y ustedes pueden observar que todas las habitaciones tienen ventanas lo cual hace que haya una excelente iluminación ya vamos bajando al primer piso y voy a hacer una pausa cuando baje voy a hacer una pausa ok cuando baje para que ustedes puedan observar desde aquí como ya empieza a lucir si como ya empieza a lucir a esta área de acá abajo si como se ve de amplia con la loza que ya prácticamente ya terminaron de instalar solo ahora que a instalar lo que son la parte de todas las puertas de los closets a ponerle los guardescoas o lo que ustedes conocen como baseboards sí y obviamente este estas escaleras van a ser van a ser totalmente remodeladas ok para ya terminar ese look final como ustedes saben el piso blanco pues obviamente da una frescura una amplitud sí y permite obviamente que cualquier tipo de mueble cualquier tipo de decoración luzca totalmente así que es importante que ustedes tengan en cuenta eso acá está la otra habitación que también ya están preparando de aquí se ve también con su ventana ok y seguimos para acá acá está el baño también que también ya están ya están a punto de de preparar ese es el baño ahí ok todavía falta pero ustedes más adelante van a ver cómo va a quedar esta propiedad hermosísima con todos los detalles además de eso tiene espacio también para guardar todo lo que la parte de línea no cosas del baño o sea espacio es lo que hay ok y sencillamente quería que ustedes vieran cómo luce la propiedad ya una vez cómo va avanzando no cómo va avanzando la propiedad ustedes pueden ver aquí toda la loza espectacular y bueno básicamente ya cuando la cocina pronto la empiecen a instalar y todo los mantendría al tanto y así ustedes cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer a no se olviden es una propiedad que no está en el mercado no ha sido listeada si quieres ser el primero en poner contrato te recomiendo que inmediatamente me llames al 786 344 5411 se me olvidó comentarles miren el detalle acá tiene un tremendo patio también la propiedad si sea un buen espacio lo cual es muy difícil de conseguir en los townhomes hoy en día y esta propiedad una vez que esté lista créanme que no va a durar mucho en el mercado así que les recomiendo que si están interesados llámenme al 786 344 5411 786 344 5411 para que sean los primeros en poner un contrato antes que salga al mercado les aseguro es una propiedad en calusa una zona muy apetecible tiene piscina casa club tiene alguna cantidad de zonas verdes es una zona muy familiar al lado de la 88 de la candle drive que es una zona excelente y la 130 y pico así que manténgase en sintonía en un rato les estaré mostrando otra propiedad de una persona que es colega mía pero igual usted sabe que siempre les estoy traiendo cosas nuevas y frescas toda la semana y si están listos por favor asegúrese lo más importante que estén pre aprobados y si no tienen quien haga la parte financiamiento nosotros también le podemos ayudar con la parte financiamiento no un problema pero no se pierdan esta oportunidad así que nos vemos pronto muchísimas gracias que pasen un excelente fin de semana besitos para todos